En el marco de la Semana Cultural, el próximo 6 de octubre, tenemos una feria de emprendimiento y gastronómica. Esta feria se montó con el apoyo de la Cámara de Comercio de La Dorada, el Sena Regional de Villeta, y en ella nuestros chicos, nuestros estudiantes, estarán exhibiendo sus productos y fuera de eso comercializando. La idea es invitar a toda la comunidad a que se vincule con nuestra institución Policarpa, a partir de las 8 de la mañana estarán las puertas abiertas de la institución para que vengan y degusten los productos de los estudiantes y vean la exposición y fuera de eso aprovechen y se diviertan también con varios eventos culturales que se van a presentar en el momento. Es importante porque el emprendimiento es una área obligatoria ya del Ministerio de Educación. En muchos colegios no se le da como la importancia que requiere y se ha dicho desde hace bastante tiempo ya que el niño de hoy y el ciudadano del futuro debe aprender a montar su propio negocio y antes de generar empresas y no ser una carga prestacional para otro. Invito a toda la comunidad que nos acompañe este viernes 6 de octubre desde las 8 de la mañana a nuestra feria de emprendimiento y gastronómica acá en nuestras instalaciones de la institución.